¡Muchos seguidores del canal me han estado comentando que hable sobre la lucha que subió la empresa AAA, donde se presentó Mini Psycho Clown y Mascarita Sagrada, en contra de Payasito Coco Amarillo y Espectrito de Ultratumba, ya que me dejan en los comentarios de que si se tratan de los originales o qué versión de Mini son. En el caso de Mini Psycho Clown, se trata del original, el cual ya lleva bastante tiempo con este personaje y quien fuera el actual portador del campeonato Mini AAA. Recordemos que en un pasado, Mini Psycho Clown ya había escrito varias páginas en el libro de historia de la lucha libre, pero con el nombre de Mascarita de la Muerte. Hablando del Payasito Coco Amarillo, tengo entendido que este tiene autorización por parte de Coco Amarillo original, el Indómito, de portar este nombre, así que según con esta información, se trata del original, o al menos el autorizado de portar dicho nombre. La controversia empieza con el uso del personaje de Mascarita Sagrada, el cual sabemos AAA ha sacado un montón de varias versiones, por eso cuando se subió dicho video y se presentó en vivo, la gente tenía la duda de que si se trataba del original o era otra versión. Así que por lo que pude investigar, el Mascarita Sagrada que vimos en esta función es ni más ni menos que el original, quien lleva de nombre en el ambiente independiente, Mini Tigre Blanco, y esto lo confirmó el mismo luchador a través de sus redes sociales oficiales en Facebook. La confusión llega en el caso del Espectrito, ya que por lo que pude investigar, el que se presentó lleva de nombre Espectrito de Ultratumba, pero este nombre ha tenido muchísimas variantes y representaciones. El original fue personificado por Mario Mejía Jiménez, quien perdió la máscara ante Mascarita Sagrada, el original. Desafortunadamente, este gladiador falleció en el año 2016. Su hermano fue el Espectrito II, quien perdiera la máscara ante Octagoncito, dando el nombre de Alejandro Jiménez, quien falleció en el año 2009. Pero han surgido muchas versiones de este personaje. Se dice en forma de broma que en cada estado hay un Espectrito. El que se presentó en AAA para esta función es una versión que se encuentra en el ambiente independiente, y de hecho, se le ha visto con uno de los clones de Mascarita Sagrada y de La Parequita. Desconozco por parte de cuál de los tantos espectros sea Mini este gladiador, ya que como les comenté, es muy difícil llevar el control de cuántos gladiadores han portado dicho nombre. Y tal parece, seguirán saliendo más versiones con el paso del tiempo. Así que amigos, esta es la realidad. El original Mascarita Sagrada se presentó en un evento de la AAA. Para todos aquellos que lo admiran y siguen, fueron testigos de la presentación del Mini que revolucionó este deporte. El Mini Psycho Clown era el original. El payasito Coco Amarillo tiene autorización del Indomito, el original Coco Amarillo, y una nueva versión moderna del Espectrito de Ultratumba. Así que deja en tus comentarios qué te pareció este encuentro donde la AAA retomó el concepto Mini que por muchos años fuera muy popular en esta empresa. Mientras tanto, si el video te gustó, regálame una manita arriba, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal. Yo soy tu amigo Misa El Quijano y te invito a seguirme en Instagram para estar más en contacto. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete!